Que tiemble la Champions Se viene la Mega Copa Libertadores de América Batman, mira el tamaño de esas bolas Y es que todo indica que la Conmebol y la Conca Cup se pusieron de acuerdo Para que a partir del 2024 Las dos confederaciones junten sus equipos para una gran Copa Libertadores Y no, Messi ganando la Libertadores Ahora si viene lo chido Así que ojo con lo que se puede venir en los siguientes días Recuerda que si te gusta este contenido Puedes comentar en la parte de abajo Dejar un me gusta Pero sobre todo suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Tratamos de llegar a los 52 mil suscriptores Arrancamos hablando de Liga Deportiva Universitaria El conjunto Azucena hoy De manera oficial presentó a su nuevo delantero para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol Y se trata de el peruano experimentado Paolo Guerrero González Firma contrato por seis meses Hasta el final de este 2023 En caso de que su rendimiento convenzca a los directivos, al cuerpo técnico Se analizará la extensión de contrato por un periodo adicional Así dice el comunicado oficial de Liga Deportiva Universitaria Fichajazo para nuestra Liga 39 años para Paolo Vamos a ver cómo se adapta a la altura Y cómo se adapta a nuestra Liga Que termina siendo de las más competitivas del continente De todas formas, es Paolo Guerrero Yo creo que el margen de error es un tanto menor acá Vamos a ver si la rompe o no en Liga Hinchas de Liga Deportiva Universitaria Comenten en la parte de abajo Cómo creen que le va a Paolo Guerrero Con la camiseta de Liga Hablemos ahora de el Club Sport MLEG Al fin hay novedades en la tienda eléctrica Hoy y a través de la cuenta de Twitter oficial de MLEG Se confirmó la renovación de Diego el Demonio García Por seis meses Es importante mencionar que hay una cláusula de compra Que se puede ejecutar al final de estos seis meses Diego García llegó a MLEG la temporada pasada Y dejó buenas presentaciones en general Sus números son 36 partidos jugados con MLEG Dos goles, cinco asistencias Es cierto que en cuanto a números Si te queda debiendo al ser un futbolista De características ofensivas Lo cierto es que dentro del circuito de juego Que tenía MLEG con diferentes técnicos Siempre fue parte importante Es una renovación importante para MLEG Un buen futbolista que se queda en Liga Pro Eso también le suma puntos al torneo Enhorabuena que se queda Diego García Además se pudo conocer que el Cuco Angulo Regresó a los entrenamientos con MLEG Eso sí, el Cuco será sancionado Pero se queda en MLEG hasta terminar su contrato Salvo que llegue alguna oferta que sea Del agrado de la gente de El Bombillo Esas son las novedades por ahora en MLEG Que sigue esperando algunos fichajes para la segunda etapa Por otro lado en Argentina Se han interesado por Angelo Preciado Puntualmente Racing de Avellaneda El nombre de Angelo Preciado, ecuatoriano Es un jugador aquí Aquí no le va a interesar Exacto Seguramente Pero después de ahí Yo lo tomo con muchas pinzas Con muchas pinzas Bueno, ojalá De parte nuestra vamos A tratar ese esfuerzo Pero realmente Ni sé lo que el jugador pretende Ni lo que gana El mercado argentino es muy difícil El mercado argentino es muy difícil Actualmente el futbolista de 25 años Angelo Preciado Milita en el KRS GEN de la Liga de Bélgica Y está cotizado en 3.3 millones de euros Hay que decir que su precio No ha variado tanto desde su llegada al fútbol belga También hay que decir que no ha conseguido ser Ni titular indiscutible Ni un futbolista tan regular Incluso hay periodos de tiempo Donde ni siquiera lo toman en cuenta Creo que retornar al continente sudamericano Puntualmente a la Liga Argentina Y a un grande como Racing Puede ser una buena salida Para Angelo Preciado Veremos si esto va tomando fuerza Ya escuchamos al presidente de Racing Que desde la parte económica Es un fichaje un tanto complejo Angelo Preciado Podría retornar a Sudamérica Vámonos ahora a territorio portugués Ronnie Carrillo fue ya presentado En su nuevo equipo El Portimonense Y vamos a escuchar un pedacito De lo que dijo en Rueda de Prensa ¿Cómo estás? Hermano, muy agradecido Por su bienvenida Por estar aquí Y pues, claro Tuve varias propuestas De algunos lados Creo que Como siempre lo he dicho En todos lados Mi sueño es jugar en Europa Jugar y llegar a lo más alto que pueda Entonces creo que llegar a Portimonense Es un gran lugar Un equipo muy bonito De lo que he podido presenciar Y pues creo que Es un paso grande Para tratar de cumplir este sueño Quiero destacar dos detalles importantes El primero Miren el repunte En cuanto a cotización En el mercado Pasó de los 350 mil Al millón de dólares Tienen contrato Tienen contrato por tres años Con el equipo de Portugal Si le va bien Vaya Pueden hacer buen dinero En una siguiente transferencia Otra cosa que me parece importante Y vale la pena destacar Es que Ronnie termina siendo En este momento El delantero más caro de la nómina 500 mil dólares Brian Roches Futbolista de Honduras Y Paulinho En 350 mil Jugador portugués De arranque Uno podría imaginarse A Ronnie Carrillo Siendo titular Vamos a ver Si se adapta rápido Si toma confianza Ritmo Y puede conseguir Debutar En la primera fecha Y como titular En la liga de Portugal El sábado 12 de agosto A las 5 de la tarde Contra Gil Vicente Será el debut Del portimonense Claramente estaremos pendientes Y ojalá A Ronnie Le vaya bien Y cerramos esta parte De ecuatorianos En el exterior Confirmando que Andrés Chicaiza Pudo ser inscrito Y ya se puso La camiseta Del garcilazo Así que Pronto podrá debutar En el equipo De Jorge Célico Llegamos casi casi A la parte final De este video Los voy a dejar Con una parte Creo que lo más importante Esta es la rueda de prensa De Diego López Nuevo estratega De Barcelona Esto es Fútbol Total Gracias siempre Hasta la próxima Fue algo relámpago Fue algo Que creo que fue Enseguida Que tuve la llamada Del club Y bueno Después también Que hablé con el presidente Que se lo dije a él Personalmente También cuando uno Tiene la chance De hablar de fútbol Con un presidente Que jugó Creo que Que es algo positivo Para todos También bueno Agradecer A todos los dirigentes A Antonio Que está acá Con nosotros Que también Tuve la charla Con él Y bueno Por eso fue Que dije Que hoy es un día especial Porque estamos En un Grande De Ecuador Y también Tenemos un gran plantel Y un gran grupo Que eso se lo dije Y un gran equipo Que lo que hemos visto Es un buen equipo Es uno de los motivos Que en el cual Que él ya conoce Pero no es el motivo principal El motivo principal Es que ya Nos conocemos Desde el 93 Lo tuve con Fossati En River Como Yo como jugador Él como Como preparador físico Después lo volví a tener En la selección Siempre como jugador 2005 Y después Nos encontramos En En Peñarol Él ya como Mi preparador físico Y bueno Desde ahí Hemos trabajado juntos Y bueno Hoy estamos acá Pero También lo que Lo que usted decía Es algo importante Él conoce el medio Conoce lo que es Ir a jugar A la altura Donde hay Muchos equipos Que juegan ahí Tiene una Una vasta experiencia También en Copa Y bueno Creo que eso El currículum Del profe Habla Habla solo Entonces Creemos que es Un Es una Una pieza Importantísima Para Para nosotros Mirá Me lo preguntaron También cuando Después de muchos años Yo vuelvo a Uruguay Cuando llegué A Peñarol Y Después Creo que Cada fútbol Tiene su Su estilo Su forma Es difícil Llevar La forma De jugar De un equipo Italiano También es distinto Hoy estamos En un equipo Grande Como Barcelona Entonces Por ahí Te cambia Mucho La propuesta Pero si Cuando uno Habla del fútbol Europeo Habla De intensidad De orden Sobre todo El fútbol Italiano Tiene mucho Orden táctico Pero de este lado Donde está siempre Y encontramos La materia Prima Que son Los jugadores Que son Los más Importantes Y por algo Lo vienen a buscar Siempre De esta parte Entonces Muchas veces Y sobre todo En Peñarola Jugadores jóvenes Le decíamos Que Que entrenaran De determinada De determinada De determinada Manera De determinada Forma Porque eso Es lo que se hacía Del otro lado Que no necesitaban ir Muchas veces Y que lo dirán Muchos entrenadores Es ir del otro lado Para comer bien Para entrenar bien Para entrenar al máximo Porque si después Entrenas al máximo Jugas al máximo Los equipos Hoy en día Corren todos Pero los equipos Grandes Como el Barcelona Tienen calidad Y bueno Si a eso Le sumas Que el equipo Corre Y tiene intensidad Creo que Tenés una Muy buena ventaja Que el equipo Quator Quator